Para nosotros acompañar desde la Secretaría de Ambiente y Espacio Público, desde toda la municipalidad, a las personas que, bueno, como ellos, en el 2001 en gran medida fueron a la recolección informal de residuos, saber que son recursos y poder acompañarlos a constituir la cooperativa, hoy tener este galpón, recibir camiones y tener equipamiento propio, es una gran satisfacción. Bueno, ellos son la cooperativa, los luchadores primero de mayo, de hombres y mujeres que, bueno, lo pueden contar ellos, la pelearon mucho y hoy ya bien constituidos como cooperativas, son un punto de referencia para la ciudad, para recuperar y esto es muy importante decirlo, aquel material que ha sido separado, sobre todo en los barrios que tienen separación diferenciada, y acompañarlos con material de primera calidad que a ellos les sirve también para seguir creciendo, equipándose y mejorando su centro de reciclado y recepción de materiales. Que en el 2001, en la crisis, salieron a cirugiar, ¿no? Con carros y con caballos. Y hoy ustedes lo ven, la pelearon y además un gran equipo de la Secretaría de Ambiente y Espacio Público, esta posibilidad que tiene el Estado de conectar la separación, de tener contenedores con buena calidad de separación y traerlas especialmente a este lugar donde esta cooperativa sí los separa y obviamente mejora el proceso de su propia calidad de vida y obviamente nos permite a nosotros, obvio, enterrar mucho menos material y reciclar, reusar, reutilizar todo el material disponible.